Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Scorpio. Escuchadla si tenéis a Scorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica, porque también es muy importante, o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe amigos, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura Scorpio, siempre son espectaculares, para saber directamente quién se enciende contigo con el número 1111. Como un alma, una llama gemela, tienes a alguien especial, lo estás conociendo por internet, puede ser una relación a distancia, que seas la emperatriz para esta persona, una pareja, o que esté soñando contigo como el caballero de copas y tengas un mensaje de amor. Vamos a saber qué es lo que siente, cómo es esta persona hasta físicamente y su carácter y si algunos habéis compartido hasta vidas pasadas en seis de copas. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber todo lo que va a suceder entre vosotros dos, Scorpio, qué siente profundamente esta persona cuando te tiene o no te tiene físicamente y cómo alcanzaréis este sueño, porque si estáis aquí, si estáis pensando en el amor y en que hay alguien que es para vosotros, Scorpio, créelo. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño y bendiciones, amigos. Yo también lo deseo para vosotros. Antes de empezar cada lectura, pido a mis guías bendiciones, luz, uniones de pareja, un trabajo que estáis buscando. La vida es abundante, Scorpio, y tú eres el gran transformador de todos. Gracias de nuevo, activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Scorpio, que le depara Scorpio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses. Scorpio, ¿qué le depara Scorpio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? Scorpio, ¿qué le depara Scorpio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? Scorpio, ¿hay alguien que te ama mucho? El chakra del corazón, un elemento de aire, tú eres el agua, Scorpio, los sentimientos, el renacimiento, abrázate ahora mismo a tus familiares, a la naturaleza, a tus animales, pisa la tierra, porque esta persona quiere para ti lo mejor. Y tú sientes corazonadas, algo muy especial que te sucede o buscas de repente información porque has tenido un sueño, has visto su nombre en algún lugar o cuando sales a la calle, porque aquí están las almas y llamas gemelas y cuando tú Scorpio te amas y te lo digo de verdad, esta persona se abre así de grande para ti. Así, haced meditaciones con el chakra del corazón. Hay una persona que abrió contigo muchas raíces. Amigos, hace tiempo que amáis a alguien, muchos de vosotros. Scorpio, ¿qué le depara Scorpio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? Scorpio, ¿qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses. ¿Quién está pensando en ti? Scorpio, dos cartas, los sueños y el tres de pentáculos. La alta sacerdotisa. Y aquí hay una persona que te está mirando y sigue y persigue tus sueños. Amigos, es una de las pocas veces, y con vosotros pasan cosas extraordinarias, que yo siento un escalón. Vosotros lo veis, las he colocado así intuitivamente. Hay alguien que te quiere, aunque yo siento que tú lo sabes con la alta sacerdotisa desde hace ya tiempo, que siente admiración por ti, por cómo eres. Y si brillas, no sólo para esta persona, sino para el mundo. Con el tres de pentáculos. Capricornio, colaboración, construcción. ¿De qué, Scorpio, de tus sueños? La alta sacerdotisa. Eres un personaje magnético y muy misterioso para esta persona. Alguien te ve en secreto. Tú estás en tu colina de los sueños, o en un trabajo, o en tu casa, sentándote en la cama y planeando hasta negocios interesantes. Pensando, por supuesto, también en el amor, porque tenemos esa chacra del corazón. Cáncer y la luna, apunta a tus sueños, Scorpio. Deja que tus poderes psíquicos inunden. También tus visiones, porque algo se va a manifestar para ti. Una persona que saldrá y te dirá que ha estado observándote y que le gustas mucho más de lo que yo siento que alguna vez has pensado, Scorpio. Crea en tus sueños, porque algunos nos han dicho que los sueños solamente reflejamos aquellas preocupaciones o que hemos visto cosas que nos han impactado mucho. Y es verdad, pero dentro de los sueños se abren dimensiones, lugares desconocidos para conectarnos con otras vidas, con el pasado, con nuestro presente y el futuro. Tú, Scorpio, si has tenido un sueño, algo que te haya incitado a buscar lecturas, a que tú sientas en tu corazón que es tu alma, llama gemela, entonces ser así. Porque no hay nadie en este mundo, ni siquiera yo, nadie que te pueda decir que tú eres un alma o una llama, o que los sueños que tú tienes no son reales. Crea en ti mismo y en tu trabajo espiritual, con esta carta del Tres de Pentáculos, donde hay un trabajo en una catedral. Scorpio. Voy a colocar Cáncer y Capricornio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana. De octubre y próximos tres meses, ¿qué más? Necesita decirnos esta persona. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? Luna de miel. Amigos, en la base de la baraja. Scorpio. Vidas pasadas. ¿Entendéis esta escalera con estas cartas? La alta sacerdotisa. Te conecta a tu chakra del corazón y a tu mente, para saber sabiduría del mundo y de lo que tú aprendes. De otros, de tus situaciones, de tus guías, del universo. El Tres de Pentáculos, alguien detrás de ti. De su alta sacerdotisa. Algunos os dedicáis al mundo espiritual con estas cartas. O habéis buscado mucha información. Yo lo sentía con mi intuición y por lo que veo reflejado. Vidas pasadas. Seis de copas. Scorpio. Tú estás aquí. Luna de miel. Aquí hay una historia. Leedla bien. Pienso en ti desde el primer día que nací, aunque no podía recordar. Me fui haciendo cada vez más mayor. Pensando, imaginando en la persona con la que quería encontrarme. No sabía si eras tú. Pero Scorpio, cuando tú conociste a esta persona o lo harás, empezará a recordarte a ciertos lugares, situaciones de tu niñez, donde tú te sientas en casa. Regalos para ti. Acontecimientos sorprendentes. Una inspiración es esta persona en tu vida. Y debéis de dar muchas gracias por encontraros en este mundo y haceros adultos para poder estar en este viaje. O casaros o vivir juntos. Así de grande te ama esta persona. Luna de miel. Scorpio, que lo voy a dejar aquí. Es una carta hermosa que yo amo. Me siento fascinada con vosotros, porque en el seis de copas es una carta de enorme complejidad. Alguien te creó a ti y tú también os unisteis como almas. Te recuerda tanto a ti y os parecéis en algunos gestos, movimientos, carácter, actividades compartidas, recuerdos de la niñez. Y este sol que eres tú, refleja la transparencia, inocencia, la búsqueda de un ideal. Pero una vez encontrado como tú, ya no hay que buscar a nadie más. Vidas pasadas. Haced meditaciones, Scorpio, con vuestra carta. Y luna de miel. El 11-11. Sí que es un 11-11, amigos. Vamos a saber con el tarot qué más. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana. Amigos, muchas cartas, pero hemos visto de las de copas. Estaba ahí. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana. Una reina de espadas. Amigos, necesito hacer esto. Poner esta carta aquí. Porque es la primera. Vidas pasadas. Libra. En esta carta, amigos. Y también tiene una influencia de Virgo. Reina de espadas. Piso fuerte. Y sé lo que quiero. Ponte tus tacones. Es una simbología. Scorpio. ¿Qué deseas tú en esta relación? Porque hay alguien que te ve brillante. Transparente. Con autoridad. Mando en tu trabajo. Tanto sea un trabajo artístico. Un oficio. Una carrera universitaria. Scorpio. Gustas mucho a esta persona. Yo siento amor. Y vosotros lo veis. Luna de miel. Chacra del corazón. Muéstrate interesante. No le cuentes todo. Resérvate siempre alguna pieza de seducción con la reina de espadas. Y sigue haciendo tu trabajo. Algunos tenéis oficios donde tenéis que escribir mucho con la reina de espadas. O dar lecciones a otros. Enseñanzas. Profesores. Terapeutas. Os ocupáis de los demás. Alguien confía en ti con la reina de espadas. Y no va a jugar contigo. Con esta reina no, amigos. Libra. Y Virgo. ¿Qué más? ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana. ¿Qué más? El 9 de Pentáculos, amigos. Mira quién te mira. A través de este móvil. ¿Quién te espía tanto? ¿A quién le gustáis? Yo sé que con el 9 de Pentáculos, que es Virgo, la influencer, tú estás aquí. Te dejas ver por otros. En tus redes sociales. Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. Algunos todavía no habéis conocido a alguien. Puede ser a través del móvil o de lugares de trabajo, entornos en común. Que vayáis a un centro de estudios o deportivo y esté esa persona con el 3 de Pentáculos. Otros, ya tenéis, habéis encontrado un amor, de verdad. Y os estáis mostrando tal cual sois con la reina de espadas. Y tu independencia, tu misterio y tu encanto le hacen enamorarse mucho más. Scorpio, el 9 de Pentáculos. ¿Qué más? Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana. De octubre, el 5 de Pentáculos. En la base de la baraja, el 2 de Copas. Voy a dejar estas cartas, amigos, porque tenemos mucha información y la alta sacerdotisa se repite en esta lectura. 5 de Pentáculos. Tauro. Tus dudas, Scorpio, libéralas. Pierde tus miedos. Es cierto que necesitamos tener miedo, amigos, porque si no, todas las situaciones podrían, algunas de ellas, ser peligrosas para nosotros. Pero cuando no se basa en algo racional, sino que tenemos miedo a que alguien nos haga daño o rompa nuestro corazón, la reina de espadas es una experta. Ha sufrido en su vida. Y tú lo has hecho, Scorpio, como todos. Pero no quiero que tengas miedo, sino que te quites tu venda. Confíes en tu poder intuitivo. El 5 de Pentáculos. Inseguridades. Puede que tu persona las sintiese también. Si tú corres detrás de esta persona, él o ella también huyen. Tu seguridad es tu centro, como la reina de espadas. La alta sacerdotisa. Los sueños. Cáncer. El consejero. Scorpio. Voy a decirte algo. Podéis decírmelo en comentarios, si queréis. ¿Cuántas lecturas de tarot o a cuántas personas has preguntado tú por esta persona? Porque tengo los sueños. Cree más en ti mismo. Está bien que nosotros nos apoyemos en un mentor o en un tarotista. Yo lo he hecho también, amigos. Y está bien. Nos voy a decir que no debamos de hacerlo porque nos pueden dar otras perspectivas. Pero para ti, Scorpio, siento que la verdad ya está dentro de ti. Confía. Te lo dice ella. Da consejos tú también a las personas que lo necesiten. El as de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Mis primeras impresiones por ti. Que me gustas muchísimo. Me atraes. Quiero salir contigo. Comer. Cenar. Invitarte con el dos de copas. Cáncer. Brindemos como una pareja. Con nuestro 11-11. No necesito tener un 11-11. Solo con una primera carta. Vidas pasadas. Ya lo sabría. Y si vosotros, Scorpio, lo intuís y lo sentís viendo tantas señales, es que es así. Porque alguien o te ha entregado o lo hará una rosa, una declaración y una invitación. El dos de copas. Voy a colocar cáncer. El as de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, Scorpio. ¿Quién es esta persona especial para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Feliz semana a todos. Besos, abrazos y bendiciones, amigos.